¡Suscríbete al canal! 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 El que todos gozan con el exquisito sabor de Kemp. Para estar playa, solo necesitas el rico sabor de Kemp. Porque disfrutar importa. Destapa la tuya. Kemp, tu sabor tropical. Hace más de medio siglo en Mendoza, nació Molto. Desde entonces, siempre fue calidad en abundancia. Arvejas Molto, en su moderno envase Tetra Recart. Fácil de usar, más práctico y seguro. Molto, siempre junto a las familias argentinas.